algo por una tienda la tienda sólo te lo coge en todos los lados vamos a ver dice el mampil el diólogo yo escuché de que mi amor aquí me parece a mi amor este soy yo soy yo y golfin ya tú me puedes ver yo no sé qué me pasó el celular se me perdió se me perdió lo cual la única mujer de esta ciudad que está buena aquí lo que hay pila es bagre mi amor es verdad mi amor sí porque los muchachos no andan buscando una jeva para acá tú sabes para conseguir sus papeles porque son feas por feas no es por los papeles no porque ellos ninguno quieren aguantarse una fea por papeles par de años espérate mi amor que yo estoy de nuevo igual que ayer maría yo no entiendo un punto de la nueva y esta maría qué problema eso es lo hay de parada de los estados unidos que no le caen bien a todo el mundo yo me mando medio maría está en oscuro medio maría un ching sí señorita no sé qué lo que le pasa esta vaina gente se me mareó así sí sí un poquito como que doña como que doña mira gracias a dios que yo no te estoy como que doña como que doña maestro dígame guay 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 dígame nada más tendencia manda gente bro how's it going yo eso estaba moviendo ahora mismo no jude escucha madrid es que es que se presentó en olla bien le dijo en suya y usted se ve en olla maestro dijo ella le dijo no para ir a sube ese hombre se ve en olla Ah, bueno, está bien. Está bien, J Heavy. Déjame entrar al mall aquí, a ver si... Si José un cuchillito, que eso es lo que yo necesito. Clear. Ah, F8 clear. No se limpió nada. Lo que se limpian, todos los mensajes del F8. No, mira, está vacío el mall. Está vacío, loco, el mall. Está vacío, vacío, vacío. Este baño aquí, ¿qué es, Cam? Normal, el agua caliente por la mañana, el agua caliente por la talla. Cali, normal, limpiecito. El día, la nave, como que tu cliente en efectiva. Que hay como tú a los contactos individuos. Ah, mira, las que ya lo encontré. Ahí, abajo. Tú te llamando a la tele. Me hagas cada día a comprar celular, porque yo te... Venga, aquí, ven, sigo, me. No, para te, para toda, todavía no. Si enro, para allá va a haber problema. Tiene inquilienta en efectiva. Tiene inquilienta en efectiva. Tiene inquilienta en efectiva. Nos océate la vueltica. Bueno, amor, amor. Yo estoy aquí, estoy aquí, yo soy de uno, el cheque, manín, que los monos se me tiran. Dame, dame un par de minutos, bro. Dale, 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 dale. ¿Qué le qué? ¿Qué le qué? ¿Qué le qué? Doctor, doctor, doctor. Doctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Señor, doctor. Oye, I got you. I'm feeling bad. A mí, a mí, I'm feeling bad. A mí también. A mí, right here, right here. Una pregunta, doctor. Doctor, doctor, I have one question for you. Oh, stop. El pan nadie que se le tiró. Él dijo como que se le estaba buscando unos dineros, unos cheques, y se le tiró a los monos. ¿Cuánto te debo, bro? How much? How much? What this? This is free. This is free, bro. No, no. Damn, qué gratis. ¿Qué no te cobran los autores? A mí también, barro. No, I only know qué, man, nigga. I'm not too Spanish. What's that, bro? What's that, man? Spanish. Spanish. ¿Qué gratis, bro? ¿Qué gratis, bro? Es que es mío. Mío. La tuya, la de redar. ¿Cómo así, bro? Esa PC. ¿Qué, bro? Esa PC. Esa PC. Ya yo cambié la computadora. Lo único que sale en las especificaciones es vieja. Es el único bobo. Pero ahí yo la cambié, la PC. ¿La mona papita, morena? ¿Una sola? Yo no te diste. ¿Qué es lo que me muestran enamorando a mi mujer? No, no, no. No, no, no. Yo no te voy a tirarlo nada. Ella es un perpaso ahí mismo. ¿Por qué le yo irá? Esa es mi perpaso, bro. Ah, nigga, I hurt you. Mi amor. Ok. No puedo dar una galleta a mí. Ah, that's good. You heard me, that's good. Dime, mi amor. Mi amor, ¿cómo puedo dar una galleta? ¿Que si le puedo dar una galleta? A mí a mí a mí misma. Ah, pues pasó, quita. Oye. Ay. A él no, porque el pana tiene una pistola. Ya. Ay, ay. Ya, se vale. Le van a dar un puestazo. Ese tiene una pistola ahí mismo. Y por mi amor, tú estás tan bello que tú te me desapareces frente a mí. Tú quieres que eres un trompón al pana que lo de ese. Porro. No, no, no. Tipo, no, espérate, mi amor, que estamos lluvos ya. Y pues después, cuando nos llevan para la policía, hay que pagar multa, Ibai. Dime que sí, para que tú vayas, que lo vayas de cocotá. Guay, pero este sí. Oh, shit. Pero ¿qué es esto? Esta gente está llena de locos. Edi, ¿qué tal gente está de esta ciudad? Ay, yo le iba a dar el cocotá. Este es crazy. Crazy, tipo crazy. 300 en efectiva. 300 en efectiva. Le iba a dar cierra yo. ¡CJ 300 en efectiva! ¿Qué 300 qué? Que me plete. ¿Para qué? Ah, compré un teléfono. Sí, eso está duro, loco. Que la vaina sea gratis. Si me puedes botar 2000, también te lo agradezco, eh. Que a los ciudadanos le cobren una vaina semanal. Semanal, automático o diario. Te siento justo, vale. ¿Qué es lo que se te robó el carro? ¿Me robó el carro? Sí, me robó el carro. Güey, yo, 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 yo. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Ya, che, le robó el carro. Nada, maestro, ya. Yo estoy aquí, estoy aquí, pero nada, se le roban el carro al loco. Ay, parece que me están llamando. Yo tengo uno ahí. ¿Cómo puedes comprar un vehículo? ¿Aló? Fue el vehículo tuyo. Digo, tú me puedes comprar un celular, un celular. Claro, vamos, venga, venga. Venga, lo que estoy en directo. Ey, yo no tengo cuarto, cómpremelo. Bueno. Y ahora, maestro. Dame un segundito, gente, que me están enseñando mi carro. ¿El qué? Venga, está. Mi amor, ¿quién tú eres? Dale, está bien, hablamos ahora, está bien. ¿Cómo que quién es? Tato, tato, tato. A mi carro le están poniendo el carro nuevo. Soy yo, soy yo que estoy aquí. Dime que lo que es. Ah, fue que te bronceaste, mi amor, de nuevo. Sí, sí, estoy bronceadito. ¿Ya te mueves heavy? Eh, sí, ahora sí, por fin. Dios mío. Señor. Aleluya. Aleluya, dame un vuelo de aquí. Y el tigre lo buscó. Ah, pero ¿y por qué él te llevó tu carro? Él me lo robó. No, pues también, yo me voy a quedar aquí. Está bien. Coja, aprieta ese motor normal, que está ahí. Dios mío, padre. Déjame cojo este, aprieta, vamos a ver la pala. ¿Se lo ven? ¿Tienes seguro? ¿Tienes seguro ese motor? ¿Y este carro? ¿Tienes seguro ese motor? ¿Te va a quedar aquí, Chori, entonces? Sí, mi amor, no te preocupes. Está bien, dale, dale. Vamos a ir, vamos a hacer una diligencia. Venimos ahora. ¿Este carro es como blindado, maestro? Soy yo. No, ese carro no es blindado, ¿no? No, que tiene por los lados, por la portica. Dios mío, pero es que lo que me den está así, es uno de los de cabeza fuerte, papá Dios. Es lo que me da. Se la quieren chamullar, déjala que se la chamullen. Yo creo que eso es por el mojármico, gente, que yo tengo. La semana, mira cómo se ve esta vaina. En este pedazo es que me da dolores de cabeza específicamente y no sé por qué. Yo veo que nosotros estamos flotando. Sí, yo veo lo mismo. Aprendimos de Harry Potter. Aleluya, ya tú me ves mejor, ¿verdad? Bueno. Yo creo que por el mojármico, gente. Yo creo que sí que por eso. O es el server, será el server. Tiene que ser el server también. Tú ves aquí, sí, aquí sí, ya. Nada más atenderme de nuevo, porque estoy un chingarito, loco. ¿Y ese no fue más de lo que nos vieron cuarto? ¿Cuál, cuál? Ese. Sí, yo creo que fue él. Yo creo que fue él. Yo, yo, mamá. Mi motor. Yo, 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 vale, 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 vale. Mi motor, bro, que tú lo necesitas. Yo te lo preto, pero tenemos que negociar. Bro, you need it? Yeah, yo, bro, I helped. Yo te ayudé ayer, ¿no? No, es verdad, verdad, de verdad. Gere, 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 tranquilo. Ah, pues ayúdame ahora, bro. Gere, gere, tranquilo, dale para allá, ¿verdad? Ese fue el que me dio los 200 mil. Sí, él me dio los 200 mil. Yo no puedo decirle que no le voy a prestar el montador, ¿sí o qué? Es verdad. Ya, no, ese que se lleve la mierda. Se lleve el motor ese. Tranquilo, compramos otro. Se lleve el motor con todo, con la goma y que me lleve a mí, si él quiere. Yeah. Necesito ayuda. Yo. ¿Qué es lo que está sonando? La vaina aquí, esta vaina. Mira, me pusieron una fastura. There you go. Thank you. I feel better. You're welcome. Ahora sí, nos sentimos mejor. Vámonos, que estamos full ready. Bueno, acá usted... Ellos andan igual, ¿verdad? Que el que se llevó mi motor, ¿verdad? Sí, parecido. ¿Qué serán esas gentes? ¿Serán un delincuente o qué? ¿Gitano? ¿Gitano? ¿Cómo es gitano? ¿Cómo es gitano? Claro, gente que vive en la calle, que no se bañan. No, eso no es gitano. Eso no son gitanos. No, 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 no. Eso no es. Tú estás confundido, ¿eh? No, joder. Eso no son gitanos. Eso es un vagabundo. No. Eso son homeless. Eso... En cada lado es diferente. Homeless, bro. ¿Qué diatre? Homeless. Eso mismo, los vagabundos. Gente sin casa. Homeless. Sí, que homeless. Homeless. Mentajoles, eso es lo que... Homeless, loco. Homeless. Así que se dice, ¿verdad? Homeless. Exacto. Entonces lo que nos vamos a dar es... Hom... Hom... Less. Less. Homeless. 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 Está bien. Vamos a dejarlo ahí. Ah. Vamos a dejarlo ahí. El bombo ahora es que estamos a pie. Oye. ¿Cómo lo hacemos, loco? Wow. Yo vine a esta ciudad a coger lucha, hombre. Yo no estoy acostumbrado a coger lucha. A ver si me roba un buggy. Nosotros estamos a... Cuidado con esos tigres están ahí. Tranquilo. De chill. Un fusil. ¿Tú te acuerdas? Sí. Ay, sí. ¿Verdad? Es verdad. Era el film volado. Cuidado. Sí, sí, sí. Ahora que me acuerdo es uno que andaba en un buggy de eso. Nos sacó una K-47. Y ya, Manu, nunca vuelvo yo a joder con una gente que anda en un casito de eso. Vamos para abajo ahora. Vamos para allá. Usted quería hablar y me iban a poner a hablar así, feo, feo. Y este server, un server de inglés loco, de fano. Mañana es probable que yo pruebe otro servidor. Mañana es probable un servidor de habla hispana. Tal vez un español o algo así. Vamos a ver. Si no, que está creativo. Que fácilmente creativo. Mañana, mañana te es ready. Pero el servidor yo voy a probar. Yo no sé cuál es. Yo hablé con la gente. Yo hablé con la... Spanish service. No, ustedes no saben cuál es. Yo hablé con la gente de allá. Es, creo que español. Vamos a ver. Que probablemente mañana oremos. Pongamos todos amén en el chat para que Creativo RP mañana ve si nos resuelven, si nos lo entregan. Porque hace falta Creativo en Bacanería. Sí, ok. Vamos a todo el mundazo. Vamos a orar por Creativos. Amén. Para que podamos resolver. Dime. Transferí, tú estás loco. Ah, o sea, tú estás diciendo que usted no está tan estúpido como yo entonces. Hola. Ya, chiste en la calle, loco. Ah, si no se va a comer. Uy, ajá, bueno. Despégateme, despégateme, despégateme. Despégateme. No me sale. No pone GPS esta vaina. No pone GPS esta vaina. Pero ¿dónde está... El vehículo? No entiendo nada, loco. Vamos a orar por Creativos. Si hay que orar, loco. Me quiero de un chinde pvp con Damián. Lo voy a retar. No me siento como más pvp hoy. Me quiero de un chinde pvp con Damián. No sé qué usted opinan. Está como freco él. No. Está como freco. Repite, homeless. 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 Ahí, ey, ey. Estamos aprendiendo inglés. Mira, vamos a... Open English. Mira los tigres que han de llegar. Oh. Oh. ¿Y qué es lo que es? ¿Y usted eres? Yo no porté tú. Voy a coger un vuelo con este ahora para el paintball. Ah. Sí. Se lo voy a degranar en el paintball para que vea que no compone. Yo creo que no. Claro, tú y tú, tú y tú, tú y tú en paintball. Tú y tú en paintball. Es que no salen, no salen, en verdad. Bien, que no salen. El maestro y yo para ustedes. ¿Es verdad? Ay, Dios mío. Ay, yo lo quito por aportar. Vamos a aportar los 20.000 que te buscaste limpiando ventanas. El maestro y yo para ustedes. Dímelo de la mañana si te gano. Se fue. Vámonos, ven. Vamos a coger el vuelito para allá, ven. Ven. Ven, vamos a coger el vuelito, ven. Me fui. Ven. Vamos a coger el vuelito, ven. ¿Qué tú vas a ver ahora? Se le va a complicar la vuelta. Déjame llamarlo. Hermano, no lo voy a llamar. Que se metan a mi Discord. Que se metan a mi Discord. Y ya. ¿A dónde está mi Discord? Está por aquí. Háganme una predia ahí de una vez. Team Damián. O sea, Team Javi. O Team Maruco. Háganse una predia de cuál ganamos Damián y yo para la topada y el maluco. Háganse una predia ahí. Ahí está. Damián, que entre para mi Discord. Ahí está. Team Javi o Team Maruco. Vamos a ver quién es que compone, de verdad. Vamos a buscarlo aquí. Fénix. Ahí está. Es del servidor. Vamos a enseñar a respetar ahora. Ahí está la predia. Ahí la tirán. Ahí la tirán. Vamos a enseñarlo a respetar como manda la ley. Es lo que más. Yo le dije a la chica que me gusta. Que ella me gusta y le quiero pedir que sea mi novia. Bárbaro. Tú le dijiste que te gustaba y no le pediste que sea tu novia. Bueno, tú se lo puedes decir para que ella se vaya acostumbrando. Y después ya a usted se le declara. En vaganería. ¿Dónde es que uno se cambia la ropa? ¿Quién me dice lo pvp? Creo que saben pila. De esta vaina de pvp. Esto es el crosshair aquí. Esto aquí es... ¡Jabibis! ¡Jabibis! ¡Wey! ¡Wey! ¿Cómo tú estás, hombre? ¿Dónde es que yo me cambio, maluco? Vale skin, vale skin. Oh, ya. Espérate, espérate. Eh, barra skin. Déjame arreglar el audio ese daño. Arreglar el audio. Aquí. Ey, ¿qué fue? Oh, ya. ¡Qué loco! ¿Me copian? Ah, no lo escucho. Espérate, lo dedico. Espérate, ahora. Tengo que hacer una vaina aquí. Tengo que arreglar algo. En voz y video. Dispositivos, voz y videos. Aquí estás. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Copia la ropa a alguien, sí. Pero ¿cómo tú se la copias la ropa a alguien? Un culito zeta. Lo que está haciendo es el baño. En la zeta, ¿tú le copias la ropa ya? Sí, y le pone el copio a Aufi. Ahí no, no me deja. Un culito zeta y con el clip y se le pega a alguien. Oh, ya. De verle, verla. Bien, Maruco. Muevan el Maruco que está arriba. De verdad, déjame copiarle el flow a uno aquí. Mira qué duro es eso. Tú le copias el Aufi y ya. De chill. Copiarle el flow a este. Maruco, no se te escucha, Maruco. Copi Outfit. Papi. Yo, ma friend. Ay, Dios. GG, vámonos, güey. Cuímonos. Vamos a hacer rapidito esto en verdad. Es que a mí me creé la sala de dos pa' dos. Que creé un showmatch de dos pa' dos. Créalo, Damian Uri. Ah, no, Damian Uri. Tú, Cández, tú mismo. Sí, créalo tú, güey. Ah, pero que ustedes entienden esta vaina aquí. Porque ustedes son un pueblo. Pero yo nada más sé aquí da tiro cuando me invitan. Y ya, sé tal. Y yo, yo. Al F2. Al F2. Al F2. Al F2. ¿A mí no? Ahora sí. No, no. No, no. Esto también es. No, mira. Se tuvo un 1v1 con una gente aquí rara. Sí, él es para gente libre. Ahorita libre. Y malo que ese. Y malo que ese, brother. Damian no está adentro todavía. Sí, que Damian está en el baño, eh. Creo que una vaina así. Uh-huh. Vamos a apagar toda esta vaina. Ahí está. Damian, aparece, Damian Uri. Da, el puntero. Sí, yo lo tengo puesto aquí ya. El puntero del monitor ya está puesta. Porque el puntero del juego es un bobo. El puntero del juego no compone mucho. Damian, no aparece. Dejad, a ver. Toda esta gente. Estos son NPC, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y si esos son NPC? Yo pensé que eran administradores parados, Dick. Damian, ¿dónde has metido Damian, loco? Volví, llavaros. ¡Aleluya! Damian, ¿cuál es nombre tuyo y me invitaste? Este bandito. Este bandido. ¿Tú estás adentro? Sí, entramos. Oh, ahí te invité, eh. No, a mí me invité un pana raro aquí, fue. Dale, Fedora. Dale, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Ahí, custom. De diez, de diez la pongo. De diez, de diez está todo. Dale pa' acá, Damian, ven. Se le va a morir un muerto ahora. Se le va a morir un muerto, ponerme mis dos audífonos pa' escuchar los clins. ¿Y quién está conmigo? Yo estoy con Javi. No, no, yo estoy con Mena. Yo estoy de negro. Eres tú, eres de blanco. Este fue lo de Perú, Javi. Me lo copié una gente, ahí nos fuimos, entonces, vamos allá, ven. Dale. Se fue uno ya ahí. Dios mío. El día trecándolo, loco. Muerto uno, ¿tá? Dios mío, Dios mío, uno y uno. Dios mío. Dios mío. Ok, ok. Está bien. Padre amado. Muerto uno. Muerto, muerto también. Mátalo, mátalo. Padre amado, Dios mío. Ok. Todo mucho recargando. Dios mío. Ay, Jesús. Muerto uno. Muerto otro. Muerto otro. Jesús, Jesús. Ay, Dios. Candelio, ya que no vamos a dejar candel. Vamos a que dormían tapullados, ¿no estás viendo tú? Yo sí. Oh, cielo. Mira, mira. Tap, tap, tap. A uno. Candelio. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Lo mato usted o lo mato yo, maestro? Lo mato usted o lo mato yo. Uy, déjamelo a mí. Déjame, déjame. Con pego, con pego. Ah, pues mire, se va a pegar, mira. Ven, vamos pegando, ven. Ven que desértica a mí me gusta. Hay otro más todavía. No, yo lo mataría al otro. Ya vamos, ya vamos. Dios mío. 4-0. Salga, te voy a tapiar. Vamos. ¿Tú qué? Dios mío, maestro. Me la está picando. Me la está picando. ¿Te matan? Oh, sí, matan a la cita. Sí, 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 sí. Tranquilo, que esto es mío. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Dios mío. No, güey. ¡Venga, Javi! Javi se la está puliendo todo. Dios mío, padre amado. Espérate, espérate. Javi, Javi se la está bajando a los dos. Dios mío, me puyé. Sí, sí, sí. Pero eso fue una vacuna para la fiebre que me pusieron en verdad, la puya. No, me salieron los dos, me salieron los dos juntos. Tap, uno. Tengo cuidado. Acá. Ya te dejé mucho acá en la tilla. Dios mío. Le dejé mucha cara. Ya, ya, ya. Es hora, ya, es hora. No, está bien, está bien, porque tampoco es una dictadura. Le dejé mucha cara. ¿Cómo fue? Oh. Oh, ¿y qué fue? Oh. Toma. Ya lo estamos calentando, vamos a esto. No, 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 vamos a darle, que no estamos confiando, bro. Vemos, vamos a hacerle rola. Vamos a hacerle la rola, la rola acelerada, que tú y yo sabemos. Vamos, vamos a venir. Muerto uno, tal. Una rola rápida, que yo me hice hacer, mirala aquí. Estoy viendo que se lo estaba regalando. Yo me hice hacer una rolita aquí, que lo mareo, eh. Dios mío. Muerto los dos, muerto en rola. Oh, 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 oh. Estoy santo. Oh, oh. Se está, ese está cobrando la apadriada del día. Muerto uno. No te tienes tapullado, loco. Me lo dice mucho, bro. A mí también. Dios mío, Valguita. Dios mío. Pero no se conda. Venga, vamos a danos. Muerto uno. Tranquilo. Ah, que estoy mal posicionado, güey. Ahora sí, también. Mira, primera vez que me muero de primero. Venga, Valguita. Estoy saliendo de su lado. No, de este lado, mío. Mira cómo que Damian patina, mira. Parece que ande con una patineta. Toma. Me mató, me mató, me mató, Damian. Muerto en rola. Y van a salir por el otro lado. Cande. Por ahí. Muerto tap. Esa trampa, Damian. ¿Y esa trampa? ¿Cuál trampa? Me empuchó. También sin pushar, entonces. ¿Ella quiere decir pushar? Loco, por ahí tiene una suerte. Ah, por ahí. Ah, pero al pegarle a Yamanchepa ahora, eh, no deja sedar. Toma. No, no, están acotando, en verdad, pero ven, vamos a darle. Coja de aquel lado, déjame el moradito desde el lado, ven, que yo le voy a decir a él. Yo le voy a decir a él, lo voy a tapiar. Uy, me dió, me dió, me tapió. Ya, nos matamos los dos, loco. Bien, bien. GG. Es mejor de tres, ¿verdad? A que no me sale de tres lados. A que no me sale de tres lados. Vale, que será de cinco, entonces, si es mejor de tres. A que no me sale de tres lados. Dios, nos traqueamos. Nos traqueamos. Ganamos. Se da bien. GG, GG, GG. Se buggeó, loco. No, 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 no ponga el lift, no ponga el lift, nada más en el F2 y muévanse ya las cosas. Oh, ya, sí, sí. Oh, ya. Muevete pa' este lado, don Erín. ¿Dónde me pongo? GG. ¿Dónde estás, Javi? Muevete pa' acá. En F2 y te pones pa' caberlo. Ya, ya. Póngatelo mapa. Ah, yo le di a mí mismo. Está bien, déjalo aquí mismo, está bien, está bien, está bien, está bien. Está de 5. Póngatelo mapa. Dios mío, del lado izquierdo, la vamos a piquear. Ya, estoy recargando. Se quedó dos por allá. Matan, me matan. Por ahí, Kande. Ah, también está vivo. Sí. Cuento uno. ¡Wow! Cuento el otro, cuento los dos. ¡Qué cebolla! ¡Wow! ¡Sómate! Chico, no guate de fao. No, hermano. ¡Ale, cuento a tu familia con espagueti, princesa! ¡Mira, Chico! El preferido en tu mesa. Venga, amigo, que aquí andamos sin miedo y yo le salgo, me le planto en el medio, en verdad. ¡Mierda! ¡Dios! ¡A los dos! ¡Ay! ¡Dios! ¡Siento poderes enviados! ¡Dios! ¡Mexincán! ¡Dios mío! Están los dos de este lado, piquenme los dos y vengan. Cuento uno. ¡Piquenme los dos! Muertos los dos. ¡Tiro! ¡Dios! ¡Easy! ¡Dios mío! Siento tu presencia aquí. ¡Siento power! ¡Mierda! ¡Hicero un predimida! ¡Yo no aporteo muy loco nada! ¡Ah! ¡Pero que él no deja de tirar tiros nada! ¿Y tú vas a poner los puntos? Yo quería aportar un euro para ganar lo hice. ¡Punto hice! ¡Va a poner los puntos! ¡Él no deja de tirar tiros en rola! ¡Me da saco! ¡Me paso! ¡Plan, plan, plan! ¡Vájale pego una chepa! ¡Vamos! ¡Mierda vos! ¡Mierda un solo fuetazo! ¡Vámonos allá! ¡Pero que escande por atrás! ¡Pero que escande por atrás! ¡Pero me empuchaste! ¡Ve que hiciste trampa! ¡Esta, verdad! ¡No me acordaba! ¡No, pero me gusta que pueden push! Bueno, está bien. ¡Ellos lo quieren sin pushar! ¡Es que yo no sé por qué yo sé que ya que pushen! ¡Porque si ustedes están en rola en el tiroteo! ¡No le va a decir delimitación! ¡Ah, por no muere! ¿Y vos vas a morir? ¿Si no me va a lavar la cabeza? ¡Me está dando en el pecho hoy! ¡Ay, tío! ¡Pero Dios! ¡Muerto uno! ¡Me está quemando el chaleco hoy! ¡Mátelo! 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 ¡Hoy me mató un güey! ¡Sí, sí! ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¡Mátelo adentro en el cajón! ¡No, yo estaba fuera! ¡O sea, yo quedé adentro del cajón! ¡Yo vi el pepazo! ¡Me comíte y después me dite! ¡De mi vista! ¡Fue el 5! ¡Fue el 5! ¡Sí, estaba de 5! ¡Ya le ganamos 2, en verdad! ¡El mejor de 3 le ganamos ya! ¡No! ¡Esperate! ¡Es que el mejor de 3! ¡El mejor de 3 que gané 2! ¡No, el mejor de 3 que gané 3! ¿Esto está bien? No te quites, que van a perder. Está bien, está bien. Pero nosotros llevamos como teléfono. Muerto. No me salí el lobo, papá, tío. Muerto el otro. Yo no estoy matando ya, eres la primera que estamos matando. Me calenté, bro. Eso es lo que pasa. Estoy caliente ya. Salgo. Muerto, tap. Mío, pero loco. Pues este tipo tiene que tener problemas también en el gatillo, loco. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! La espalda del año se llama esta. ¿Qué fue eso? Mira, me dio con design. Le he comido dos, Kande. Kande le he comido dos, a Javier. Me están comiendo heavy, ¿verdad? Le he comido tres, Kande. No, en tu pantalla tuve que yo comí. Eso sí comió ahí. Si me lo rompo los dos, me van a tener que decirse un papel. Y están puchando, para que no sé qué es, en verdad. Me puché, me puché. Tienes para darle, para tratar. Y luego es que se pongan ahí atrás. En el cajón. Dale, dale. Dale, Javier, voy a irme, voy a irme. Ya, ya. Voy a irme, voy a irme. Shit. Me mató en rola y no pude hacer nada. Ahí dice, ¿saben? Es que yo estoy disparado. Mira cómo me cuesta Kande. Un sol muerto todo a mí. Uy, qué. Y mira cómo me cuesta a mí. Es más, también. Ya no me va a matar más. Mmm. No, no, no. No, no, no. Por lo que lo que lo que lo que se hace. Ah, es que lo que. Ponte claro. Yo que lo mataba también. Estaba dejo a los dos ahí. Uy, loco. Hay design. Tú me viste parado ahí. Corriendo. Enrola, sí. Yo estaba en rola, loco. Eso es ahí. Mira, mira. Me mató a los dos. No, a los dos. Él murió. No, no, loco. Hay design. Yo estaba enrolado en la gente cuando él me dio. Cuatro también no hace rolillo. Porque me están matando varias veces enrola, mira. Cada vez que hay alguna rola me mata. Ahí me la llevé. Muerte el otro. ¡Ay! Bueno, por lo menos estoy patriando a Javi. Está bien. Madre, que me están matando con un poco de design. No tengo mentiras. ¿Tú en crisis design? Dale para la derecha. Venga, maestro. Solo, bueno. Dios mío. Papá Dios. Vamos para allá. Te lo dejo a ti, Javi. Sí, déjamelo a mí. No, no, no. Te lo dejo a mí. ¡Ay! ¡Me está loco! Nos vamos a ganar, en verdad. Pon a otro más, para si ustedes quieren. Sí, a cuatro más. Javi, pon a otra otra, Javi, para yo aportar. Entreguen eso, entreguen eso. A otra, por favor, que yo no aporté nada. No aporté nada. Mamián, no quiero aprender a tu mundo. O sea, que yo estoy frío. Sí, me caliento. ¡Órale, Mari! Mamián, ¿cómo tú estás? No puedo hacer nada, porque tú nunca has componido. Vas a seguir. Está bien, está bien. Está bien, güey. Está bien, Javián, Javián. Cández, 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 no humillan, no humillan. Más, más… Tú humillé y co… Yo en estos días… ¡Ay, cojo! Yo se la puse, Lidia, pero ya, hoy vine y cojo como… Estás hablando como humillé ahora. ¡Ay, tirao! Vengo y yo… ¡Ay, lo reconozco, lo reconozco! Está bien. Mande, manden una última ya, ¿verdad? Sin apuesta ni nada, que eso es para ver qué lo que… Una de 10, una de 10, una de 10. Para que te desempaten, hay una de 10, ¿sí, Dele? 5 000. La están mandando a la otra, la están mandando a la otra, la están mandando a la otra, el mejor de tres, igual. Con ustedes yo voy a llegar a las 5 000 kilos aquí en Fuenilla. A ver, nos fuimos. Easy. ¿Muerda? ¿Te moviste parado, Damián? Sí. Qué guamazo le di. Te voy corriendo de frente. Qué guamazo le metí, brother. Sí, que ustedes votaron a favor mío el Paydee, muchachos, de gente de la perra. Molto, Kande. Ahí te vi corriendo de frente, pero… ¡Mira, yo vi el cojo! ¡Yo le vi adentro! ¡Ay! El duodinásmico. Qué guamazo, brother. Se va a complicar ahora. Kande, no prenda nada, Kande. Deja lo que salga, que lo voy a tapear. Nooo, ¿y ahora? Míralo, tapea ahí, me comió. ¿No me salieron los dos? Ya, se complicó. Ven, venga los dos, por favor. Tú me compones, Kande, vas a seguir. El hueso está… Ah, pero espérate, porque yo estoy… Yo estoy de noche también. Deja de poner el barra de ahí. Por ahí, por ahí te vas a salir, Kande. Oh, pero yo estoy peleando con desventaja, okuro. Tap, tú estás loco, tapeo los dos. Yo estoy peleando, okuro, con desventaja. Venga, maestro, que ahora es que le vamos a dar. El hueso, ahora no se ve. Ahora es que le vamos a dar con gusto, brother. Con la vaina clara. El Kande, como feo, Kande, no hemos hecho ni una aquí, Kande. ¿Tú qué? Quiero ver cómo sale de un tapa a uno ahora, si me sale de un tapa. Tranquilo, que el que anda tapeando soy yo ahora. Te quité el puerto ya después… Ay, me dien. Ya. Yo andaba oscuro de noche dándome paso. Imagínate ahora lo claro, si Guadá… ¿Vas a salir de esta lado, Valde? Sí, 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 de esta lado. Ay. Ay. ¡Mmm! ¡Está acabó el reloj! ¡Está acabó el reloj! ¡Está acabó el reloj! ¡Está acabó el reloj! ¡Ambiale mucho! ¡Tank! ¡Qué pollo tigre! ¡Los huevos lejos! ¡Salga, maestro, para tapearlo! ¡No, yo, pero! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Andamos picante! ¡Andamos picante, Spacey Jaffeño! ¡El dúo dinámico! ¡Vamos a hacer tío y tú de apuestas! ¡Verdad, güey! ¡Normal aportando cobaldo! ¡Vamos a hacer güey de 10 mil dólares para arriba! ¡Cuidado, cuidado! ¡Se acabó el reloj también, ¿oíste? ¡Está bien! ¡Oye! ¡Mmm! ¡Está bien, está bien! ¡Pero él cree que él compone, Dike! ¡Está bien! ¡Él cree que él compone! ¡Ey, están los dos ahí, cuidado! ¿Tú crees que tú compones? ¡Prieta, güey! ¿Tú crees que tú compones? Yo estaba entrando y a ver si iba a salir, tranquilo. ¿Tú crees que tú compones? ¡Normal! ¿Y este también? ¿Este cree que compones? ¡Mira! ¡Yo no, yo lo compongo! ¡Soy de mi banda! ¡Yo no he dicho nada! ¡Yo! ¡Yo, yo lo compongo! ¡Le termito pantalla! ¡Ah, bien! ¿Para que se ve el menú? ¡Qué menú no es! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Eh, no, no! ¡Para que él vea cómo se le brega desde mi pantalla! ¡Dame un venga! ¡Venga un venga! ¡Ah! Me lo dicen a diario eso. ¡Ah! Es normal de mi vida, bro. Es bueno. Venga de este lado. Venga, venga. ¡Pap! Dios mío, loco. ¡Eres el peido, loco! ¡Ahí tiene el peido, loco! ¡Ahí tiene el peido, loco! ¡Ahí es, loco! ¡Ese malo, loco! ¡Ese malo, loco! ¡Se mueve! ¡Se mueve la cabeza, eh, brother! ¡No se mueve, no se mueve, no se mueve! ¡Mmm! Me tapean ahí, en verdad. Me cocotean. Normal, me llevé. No, 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 ya hay que ganar. Lo que falta, valga. Salga del telao, que lo que me cogió miedo es. ¡No! ¡Tú estás chuky, oh! ¡Venga! ¡Miren, ropa! ¡Me están matando! Le di un tapa al prieto. ¡Venga, te quiero tapear! ¡Miren! ¡Miren, te quiero tapear, bro! ¡Venga, te quiero tapear, bro! ¡Dalme! ¡A mí no! ¡Dalme! ¡Dalme! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Muerto! ¡Mírame! 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 ¡Mírame a la cabeza! ¡Dámonos los dos a mí! ¡Venga, me lo van amigos! No salga, no piqué. Si me matan tu, pique, a ver. ¡Yo déjame me atreveré! No, no está bien, está bien, está bien. Me diéen, me dién de ese lado no tengo ventaja. ¡Hmmm! ¡Oh! D, hueso! Os voy a dejar de la nascar a ahí. Le déjame ir de ahí. Si sí, déjame de ahí. ¡Ah! Os voy a quedar callado, para que ya voy ser! ¡Se quedo! ¡Se quedo! ¡Se quedo, se quedo cae Internet! ¡Hablando, te están muriendo nada más! Mira, me piquéan los dos, bro. Ah, pero ¿tú me estás dejando solo de nuevo hoy? Sí. No, 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 no me dejes solo, no me dejes solo. Sigue peleando, yo me están picando los dos. Déjate matar, por lo menos de mí, ven. Una más, para dejarte matar. Ya, 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 está bien. Si ganamos una, ya se la voy. Estos de ingresos, muchachitos, para mí. Está ganado, por las horas. No, 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 escuche, Damián, yo nunca he dicho que pego más que usted y nunca pegaría. Yo soy, yo, yo no, yo no, yo no. Ustedes no son pobres, pero yo lo entiendo. No, yo no, yo no. El primer servidor que yo entré fue un servidor de pego de pego, yo lo entiendo, Javi. Sí, qué loco, brother. Mi primer servidor de rol. Mira, me comió, me comió, me comió. Enrola, bro, me están matando. Tú me viste para ahora, ¿verdad? Ajá. Eso, eso, ve. Eso es. Venga, saldo a mi lado. O salgo el tuyo. ¿De aquí ya? Dios mío, no te dibujé. Cández, 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 Cández. Yo dibujé. Eres hijo de, hijo de Damián, de Esteban. Le damos la chance de que practiquen un chin y otro día le damos revancha. ¿Muerto, Cández? Yo no salgo por ahí. Valga no está piqueando, no hay que lo que. Y yo estoy con Damián, estábamos. Damián, no me agarré así, loco. En verdad hay que lo que. Déjame hacer algo. No, no, no. Mata uno. No, acá en de la mundo de tu buen. No, perdón, perdón. Es el tuyo, con el que tú tienes riña. Yo tengo riña con Valga y que el otro día me dio perpaso en directo. Me estaba volando. No, no. ¿Qué no o qué? Lo que no me hagas sentir, porque la mente ha fundido. Pero yo le gané a Javi, ¿por qué? ¿Quieres dejármelo a los dos y yo transmito a pantalla? No, 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 tranquilo, tranquilo. Déjame a los dos y yo transmito. Pero tranquilo, tranquilo. Pa' que ellos vean. Vamos a ayudar al maestro aquí. Que le voy a salir a la clara y así. ¡No, Damien, no me salga, Damien! Ahí se ve. ¡Tiene el otro! ¡Tiene el quest! Sí, da bien. Está bien, está bien. Cuando falten dos rondas. Te lo dejo los dos a ti. Y después... La vamos, lo vamos a perder. Se ha muerto otro. Ha muerto otro. Ok, está bien. Última vez. Cuando falten dos rondas. ¡Ey! Dios mío, ¿qué he hecho? Muerto a los dos. ¿Quién me mató a mí? Me mató a vos. Se le pusieron en cruz. Se le pusieron en línea. El hueso. ¡Qué está peor! ¡Qué está peor le metí, chavales! Lo reconozco. ¡Qué está peor le metí! ¡Niau! Muerto, Damien. Acuétate. Cuando falte la ronda ya te le transmite. Que si ganamos esta se acabó, ¿verdad? Eh... Gracias. No... Muerte uno, eh... Muerto. ¡Muerto los dos! ¡Pam, pam! ¡Ay! ¡El hasker! ¡Salem! No, pero mami, hay diferencia. No, no. Es 7-1. Buscando money, puesto para los niños. Estoy bien enfocado. ¡Vaya por la saga, mamá! ¡Esto que no está saliendo! Yo estoy de este lado. Tiene que echar, que echar. Yo voy con usted, venga. Agua, por la vez. Cuidado sin creativo. ¡Salem! ¡Ay, por ti! ¡Sí, por la...! Dame un heal, dame, me va a perder tuyo. Me está comiendo, loco. No, no. Me está comiendo. Me está comiendo. ¡No, no, no! No, ahí no me está comiendo, porque ahí no lo estoy dando, en verdad. Pero me mató en robo. ¡Ay! ¡Salem! ¡A ver, Damián! ¡Qué re! ¡Voy para allá! ¡Voy porque es Semi, me duerme! ¡A ver, Damián! ¡A ver, Damián! ¡Voy por ti! ¡No, venga, venga, venga! ¡Bien, bien! ¡No, Damián, un bobo! ¡Ya! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Adivinen! Muere la transmisión ahí, de Damián. Son 400 DPI, mira como que se mueve. ¿Quién quiere uno y qué es lo que? Espérate, espérate. Dejen, yo me voy a poner esta pantallota que tiene Damián ahora mismo. ¡Muerto, Damián! El hueso, loco, le traquea la cabeza. Eso se ve muy clean, en verdad. Damián, te doy duro para el cariño. Ahí no hay netraño, loco, le traquea el K como un SDP y bajito, ve. Lo acotan ahí, en verdad. Ven, déjame, déjame, dale, entonces. Yo primero, con los dos. No, que tú estás vivo. Sí, yo primero con los dos. Dios mío, pero... ¡Ay! Uy, ustedes la pusieron. Yo primero con los dos. Bueno, bueno, ya lo. Si me matas, yo transmito tu pantalla. Ah, bueno, dale, dale. Tramite, después, dale, dale. Dale. Está bien, dale, ven. Tú usas tu pantalla, dale. Dale. Ahí. Déjamelo, que me los voy a comer. Le piqueando. Ven, ven, déjamelo, ven, porque es que lo que... Es que, es que... Bueno, también, dale tu pantalla. Ya. ¿Cuál está? Venga, loco. Ok, yo voy a salir yo, para que me maten, Karen. Dame un punto, para que me maten y cojo, ven, que me maten y cojo. Que te cojo. No, que cojo, que cojo, que cojo, que cojo. Dale. Dale, que te cojo, ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ya, 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 está bien, está bien. No, también es un niño prodigio. Un niño prodigio. Un niño prodigio de... Ese fundón que me dio dos, que me dio, Dios. ¿Sabes qué es eso? Con tres años de PvP, oíte, brother. Porque ahí es que está, loco, hay mucha gente que va a opinar y va a ver cosas. Dame un día no va a la escuela, papá, y tú crees que tú le vas a ganar. Dame un día no va a la escuela hoy, te quedando, papá, y tú crees que tú le vas a ganar. La revancha mía, un día va con el cojo normal, solo con el cojo, un día normal. Mi madre no falla. Dios mío. Por los cambios, la sesión no cambios. Ya, te ganamos, ya, entreguen eso. ¿Cómo que te sesiones? Si Dame un día no falla. Está bueno por hoy. Y yo estoy frío, eso es todo, po. ¿Quieren una más, una más, una ñapita nomás? Ya, desde este lado, yo me salí. Se dejó ahí, se dejó ahí, ya, para ti. Yo me salí ya. Le vamos a dar chance aquí para ti.